La calidad del descanso y el sueño son esenciales en nuestra vida, pero pocos recuerdan lo que soñaron. Es un proceso normal del cerebro en donde muchas funciones de esta área están procesando toda la información que tuvimos a lo largo del día. El cerebro va seleccionando la información como adecuado, importante, para que se quede con nosotros o la empiece a desechar. Las personas que logran entrar en una etapa de sueño profundo no recordarán sus sueños, caso contrario a quienes interrumpen su descanso de manera voluntaria o involuntaria. Esto de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación en Neurociencia de Francia. La persona bloquea una parte del cerebro, que es el cerebro lógico, que impide que razone mientras está durmiendo. Entonces los sueños que tiene son sueños como irreales, fantasiosos en muchas ocasiones. La persona que puede recordar sus sueños tiene que ver con estas emociones. Los sueños más las emociones tienen un impacto para que la persona recuerde. Sí los recuerdo, pero muy, muy prolongados, o sea, muy poquito. Hay veces en las que estás tan estresada en todo el día o tienes muchas preocupaciones o hasta problemas familiares. Y yo siento que eso es lo que ocasiona que no duermas o no descanses bien. Y es por lo que siento que recuerdas, yo creo, algunos tipos de sueños. Y por lo general cuando no recuerdas es porque tú creo que tu cuerpo realmente sí descansa. Los recuerdo en ciertas ocasiones. Normalmente es cuando me quedo preocupada por alguna situación de las actividades que realizo durante el día. O cuando a lo mejor extraño a alguna persona. Son los sueños que normalmente recuerdo. Me dejan una situación agradable, una sensación que me gusta recordar o que me gustaría hacer. Si desea recordar sus sueños, trate de despertarse en repetidas ocasiones de manera voluntaria. Anote lo que sucedió. Relájese y duerma de 7 a 8 horas. Entre menos duerma, su cuerpo estará más cansado y su sueño será más prolongado. Cuando las personas los despertamos en la mañana y recordamos el sueño inmediatamente, prácticamente no es estar recordando el sueño que tuve a la 1 de la mañana, o a las 12 de la noche, o a las 4 de la mañana. Es el sueño que en ese momento estaba yo recapitulando. Durante un sueño prolongado soñará de 5 a 7 periodos, de entre 1 hora y 2 horas. Si despierta entre cada periodo, por coincidencia o de manera voluntaria, logrará recordar los sueños. Pero si el sueño llega a ser tan profundo hasta llegar a la etapa reparadora, rara vez recordará sus sueños. El cerebro funciona estando dormido a través de la memoria de fijación. Capta toda la información y la puede evocar. Cuando una persona duerme y no hay un componente emocional, entonces esa persona difícilmente va a recordar. Pero esto no significa que sea patológico. Disfrute de sus sueños, ya sean buenos o malos, ya que al final estos son recuerdos de algo que ya vivió o deseos que podrían cumplirse. Con imágenes de Vladimir Sánchez, Oscar Lozano, Azteca Noticias.